¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estás mirando? Si el esposo mío no hizo nada, si el esposo mío no hace nada. Él dice, quiero que me metas un tiro en la cabeza. Pregunté al esposo mío, dice, ¿por qué va a meter un tiro en la cabeza mía? Él dijo, no, 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 yo te voy a meter un tiro. Él se fue a buscar su arma, cuando venía se le dio un tiro al esposo mío. ¿Qué es el problema con usted? No, no. ¿Por qué le dio un tiro? De baile así. De baile así por el abuso. ¿Cómo, quién, qué? ¿Los eran un típico de ustedes? Yo no conozco. ¿En qué otra vez? Alguien estaba jugando el domino, pero yo no conocía a nadie de baile. ¿Por qué? Porque estaba fumando, en drogada que está. Estaba en drogada, vienen a los haitianos y tilos así de baile. No tienen ninguno problema, de baile así. Porque tienen dos meses y vienen ahí. Ni saben y no saben los dominicanos. No, nunca. Especho ahí. Chao. Chao. Ya. Chao. Chao. Gracias por ver el video.